¡Fracaso monumental, Centeno! Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Están todas tus fans esperando a que les cuentes por qué no hay columna de ducha en el baño después de la reforma, Centeno. Porque no ha funcionado bien. Cagada monumental. No iba bien. Lo hemos probado durante unos días, florecillas. Y nada, aquí está Centeno porque hemos comprado una ducha nueva. Os he quitado el... bueno, creo que no llegué a ponerle el enlace de la columna de ducha. Espera, doy la vuelta y os doy los buenos días, florecillas. Lo primero es lo primero. ¡Buenos estupendos y maravillosos días, mis bellas flores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidas un día más a mi canal. Para las que no me conozcáis, como siempre me presento... No, en serio, porque hay gente que llega nueva, ¿vale? Entonces, me presento. Mi nombre es Arantxa. Además de este canal de YouTube, tengo un perfil en Instagram que os dejo por aquí etiquetado. Por supuesto, os invito a que paséis a visitarlo. Y bueno, pues nada, en el vídeo de hoy me disponía a organizar cajones del baño. Y tengo un intruso, ¿vale? Que es Centeno, que se haya inmerso en la colocación de la nueva columna barra de ducha. Porque, como os contaba hace un momento, pues nada, pusimos una que compramos en Amazon con toda la ilusión del mundo. No quiero hablar mal del producto en sí, ni de la marca, ni nada. Porque puede ser que, oye, haya dado la casualidad de que este en concreto viniera efectuoso y los demás estén bien, ¿vale? Pero, en este caso, no hemos tenido suerte. Lo bueno de comprar en Amazon es que siempre tienes garantías, se puede devolver, vienen a recogértelo a casa. Así que, bueno, en ese sentido no hay problema, ¿vale? Hemos pedido una columna nueva o barra... Es que no es una columna, ¿no, Centeno? Sí, columna de ducha. Columna de ducha, ¿vale? Nueva. Y nada, Centeno, está aquí... Está aquí. ¿Qué te pasa, Centeno? Centeno, vaya cogote sexy que tiene. Me voy a ir, pobrecilla, porque si no me va a matar. Centi. ¿Qué? Se te va a mojar el calcetinar tengo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Centi. ¿Qué tal vas, Centi? Pues aquí haciendo agujer. Más. Qué divertido, te lo estás pasando esta mañana, ¿eh? Por lo menos esto está puesto ya ¿Qué tal va el calcetinar tengo? Mira, me lo he cambiado porque se me ha mojado Me vas a dejar tapar, es como un colador, hijo ¿Qué vas a hacer con el de arriba? No, se tapa con suelo Con pinta carrocero que tú lo arreglas todo Bueno, florecillas, ahora que os he enseñado una panorámica de la ducha Voy a aprovechar para lanzaros una consulta Porque, como veis, tengo los botes del champú, del gel y demás en la bañera Y es algo que no me gusta en absoluto, ¿vale? No sé cómo solucionarlo Estaba pensando en colocar una estantería negra El asunto es que, justamente encima de los farolillos No me encaja porque se ve demasiado Y en la pared de la ducha O sea, justamente al lado de la ducha O sea, quería que fuera adhesiva, ¿vale? Pero es que me da miedo Sentí, si se moja se va a ir a la mierda, ¿verdad? ¿Qué? Colocar una estantería adhesiva Pero en la pared de la ducha ¿Pero en qué sitio? ¿Aquí? A ver, el asunto es que No la quiero colocar aquí Porque se ve demasiado al entrar Sí que es cierto que esa pared me resulta que está un poco blanca Y no sé qué hacer ahí ¿Qué pone plantas? Plantas, sí Mi idea era también poner una cenefa Pero tengo dos cuestiones Una, que la cenefa tiene que ir en coherencia con el suelo Porque si no guarda lógica Pues no tiene ningún sentido Y eso es complicado, ¿vale? Encontrar una cenefa que encaje bien con el suelo Y otra es que la cenefa es adhesiva Y en la zona de la ducha me da miedo Sí que he colocado una cenefa adhesiva en el cuarto de baño de abajo Pero el cuarto de baño de abajo pues no tiene prácticamente humedad Este no es el caso, ¿vale? Y luego estaba pensando en colocar la estantería en esta zona Quizá debajo de las llaves Pero me da miedo porque le va a estar cayendo agua constantemente A ver, taladrada sin ningún problema Pero ya tengo la de pared como un colador Y encima tengo las llaves ahí Que no sé si las tuberías bajan para abajo Van para allá Me da miedo taladrar la tubería Pero creo que la zona ideal sería esta, Centi Porque además es que pasa un poco desapercibido Porque tenemos la mampara adelante ¿Qué opinas? Al final lo que tú dirías Sí me gusta, Centeno Claro que sí Qué poder de decisión tengo Hacemos una encuesta ¿Por qué aquí no? Ni aquí A ver, Centeno, hijo ¿Tú has visto nuestros botes? Son feos Hay botes bonitos De champú y de gel Sí, sí, mira Esto Pero estos son caros Ya no le dé mal Ya no le convence Bueno, me lo pienso ¿Has terminado ya, Centeno? Sí, he terminado ¿Y que venías a enseñarnos el resultado? Es óptimo ¿Es óptimo? Óptimo ¿Qué tal? ¿La has probado? Sí ¿Eh? ¿Cómo la ves? Bien, perfecta ¿Sí? Es confortable No voy a hacer de otra manera ¿No? La testaremos Y si nos encaja Nos pasamos el enlace, florecilla Y si falla Pues siempre está esta ¿Cuál? Siempre estará esta ¿Pero has dejado la ventana? Siempre está cuando se la necesita Es una amiga Bueno, florecillas Pues nos hemos trasladado al despacho Como veis está por ahí Centeno Centeno Está todo concentrado Porque hemos decidido Que no vamos a colocar estantería Pero sí unos dispensadores de jabón Adhesivos Preferiblemente adhesivos ¿No Centeno? ¿O quieres clavar? Sí, sí Preferiblemente Preferiblemente Yo es que hablo muy bien Ya lo sabes Soy muy correcta Y muy amable Bueno, que me voy Como siempre os digo Yo antes de escoger cualquier producto Hago una ardua tarea de investigación Y ahí está Centeno Inmerso en las profundidades de Amazon Buceando entre las alternativas disponibles Y os las voy a compartir ¿Ales? Sí En vivo y en directo Por si os interesará Pues nada Os lo dejo enlazado en el vídeo Como siempre Así que nada Vamos a ver Qué agobio Vamos a ver Qué hacen los amantes de Teruel Bueno, a ver Centi Ya estoy por aquí Cuéntanos Sabes que al final Va a ser el que yo elija ¿Verdad? A mí me gusta eso En florecilla Enseñanos ese Ese está muy chulo Es el que más me gusta Está guay Centi ¿Qué te parece? Muy guay Bien, me parece bien Además, mira el material Ah, ponme esa foto Lo que me ha convencido Ha sido el material Lo que me va a hacer es decidirme ¿Por qué? ¿Qué es? Madre mía Acrilonitrilo Butadieno Estireno Toma ya Eso es Eso tiene pinta De ser súper duro Centeno Fíjate, macho 60 paul No, no, no Es que te lavas toda la cabeza Tiene con masaje incorporado Yo voto por el otro ¿Tú qué dices, Álex? Álex a lo suyo ¿Qué tal leyenda lo que pone ahí? Con el diccionario La ducha Tenemos consenso Eh, una escobilla negra Creo que la necesitamos ¿O qué? Sí Esa La puedes pintar Con el fray No, yo no llego Claro que tienes que pensar un poco En aquí mi primo Tú ahí sí que llegas, ¿no? Espera Si bien echofamos el agua Espera que si eso me meto yo también No llego No llego ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que esta sea la definitiva Y no nos toque cambiarla de nuevo Por favor Porque como tengamos que hacer más taladros en la pared No, 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 me parece un colador Madre mía Espero como siempre que os haya gustado Ya sabéis, si es así, dadle un like Suscribíos al canal Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!